Tan pura, tan clara, radiante Va soltándote a volar Abriendo tus alas Desplegando tus colores De pureza celestial Cantando, sintiendo Te sigo Con mis ojos a tu altar Altiva, flameante Quiero verte en este suelo Con justicia y libertad Mi bandera está en el cielo No la tienes que buscar Mi bandera es el reflejo De los hombres con lealtad Que nos une y nos provoca Sentimientos de hermandad Mi bandera es Argentina Argentina es libertad Tu manto sublime Te protege A esta tierra sin igual Tu blanco y celeste En el rostro de los héroes de Malvinas vivirá Mi bandera está en el cielo No la tienes que buscar Mi bandera es el reflejo De los hombres con lealtad Que nos une y nos provoca Sentimientos de hermandad Mi bandera es Argentina Argentina es libertad En el rostro de los héroes de Malvinas 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 En el rostro de los héroes de Malvinas